Bueno Sergio, primer partido de local, se viene el debut ante Bocu Unidos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo viste el partido pasado? Bien, creo que es algo positivo ya que en el debut del equipo ya tenía un funcionamiento aceptable y por sobre todas las cosas, el haber rescatado un punto de visitante, creo que hay que valorarlo y bueno, y hacerlo también sentir la localidad desde este fin de semana creo que va a ser importante ¿Qué crees que faltó ante los Andes para por ahí traerse los tres puntos? Y meterla obviamente, no haber podido hacer alguna de las chances que tuvimos, creo que si ellos no fueron tan claras a no ser uno en el primer tiempo, después creo que pisaban del área y en general tenemos un punto más para rematar lo que ellos, pero bueno la realidad es que nos quedamos con un punto, sumamos un punto y bueno, es el inicio de jugar localmente Fuiste la última incorporación que llegó acá a Alta Córdoba por ahí tuviste una semana, fuiste titular, ¿cómo te sentiste? Bien, me sentí bien principalmente porque el grupo, los compañeros, la gente del club todo me han hecho sentir como en casa desde que llegué entonces eso hace que uno se acople más rápido y bueno, también el haber estado entrenando en Montevideo creo que más servido para llegar y estar a la parte Ya conocés la ciudad, se viene el deud local ¿Cómo crees que te va a recibir la gente? ¿Conocés ya el cariño de la gente de Córdoba con el fútbol? Sí, sé que es gente muy futbolera y espero que no solo a mí, que a todo el equipo lo reciba de muy buena manera como me consta que la gente del instituto lo hace y también estamos en contra y también estamos en la ciudad uno ve y se entera de lo que sucede en Alta Córdoba así que creo que en caso de esta forma va a reencontrarse con la gente de todo el equipo en un torneo tan largo va a ser fundamental ganar de local ¿Cómo crees que se ha preparado el equipo? Hacer valer la localidad es fundamental siempre el equipo se está preparando bien es un poco difícil pero se ve un funcionamiento se ve una idea hay un mensaje muy claro del cuerpo técnico entonces yo creo que el equipo va a probar también cada partido es distinto o sea, el armado del equipo lo que dice Carlos por ahí siempre insiste en lo mismo y no importa tanto el rival de turno y eso ya nos da más para él que se encarga que todos los partidos sean diferentes ¿verdad? pero que los tenés que encarar con la misma seriedad y el mismo optimismo es una certeza también así que podemos hacer de la misma manera ¿verdad? Gracias.